Bueno, llegó el miércoles de emprendedores que usted sabe que me encanta y desde Corralillo, Guanacaste, quiero presentarles a Yosimar Fonseca. Él nos presenta el sitio Don Pedro y también Secretos Azules de Nicoya. Son tanelas, rosquillas y empanadas. ¡Qué delicia! Yosimar, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, Nancy. Muy bien. Cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, el proyecto nace en una tarde de café con mi compañera Nazaret. Es un proyecto que estamos trabajando entre dos personas con la idea de conservar nuestra cultura y tradición guanacasteca, enfocados en la parte gastronómica. Me contaba usted, Yosimar, que detrás de eso también hay trabajo de señoras, pero usted también se pone ahí a aliñar y a amasar. Sí, claro. Las señoras del pueblo, que son las expertas, nos han enseñado todo el proceso a Nazaret y a mí. Y ha sido toda una escuela para poder aprender esto tan rico y tan delicioso de Guanacaste. Yo sé que todos, y si alguno no lo ha probado, por favor, sígalo, porque no se puede perder estas delicias típicas de Guanacaste. ¿Qué productos ofrecen? Bueno, Secretos Azules les ofrece rosquillas, tanelas y empanadas, hechas 100% de maíz criollo y de una manera artesanal, para que todos puedan degustar y sentir a Guanacaste un poco más cerca. ¡Qué lindo! Y me encanta también la presentación, ¿cómo viene? Porque además viene explicado los beneficios también de comer maíz. Claro, la presentación es con la idea de darle el valor cultural y en imagen a un producto que lleva mucho trabajo detrás del mismo. Entonces, la idea es informar a la persona qué está consumiendo, qué es un producto 100% de maíz, los beneficios del maíz que está en la parte de atrás de la bolsa, y que lo puedan disfrutar con un buen café. ¡Qué delicia! Con lo que más lo consumimos en Guanacaste. Josimar, yo sé que usted en el otro proyecto también que tiene, que se llama El Sitio de Don Pedro, tienen un evento cultural en Corralillo de Nicoya. Cuéntenos, aproveche para que lo explique. Claro, el evento cultural se llama La Lunada, es una lunada guanacasteca, en donde vamos a tener presentaciones culturales y gastronomía guanacasteca. Vamos a tener a Humberto Vargas en concierto a partir de las 6 de la tarde, el 1 de abril, en Corralillo de Nicoya. Aparte de más presentaciones culturales, no se lo pueden perder, es una noche única, bajo la luz de la luna. ¡Ay, qué lindo! Cargada de tradición guanacasteca. Bueno, y le voy a pasar la página para que lo siga, las dos páginas, porque ellos son muchachos emprendedores que tienen estos dos proyectos para salvar la cultura guanacasteca. Exacto, conservarla. Y conservarla. Bueno, pongan mucha atención, porque sus redes sociales son arroba el sitio de Don Pedro o secretos azules Nicoya 05. Ahí está apareciendo en pantalla, se lo repito, secretos guión bajo azules guión bajo Nicoya 05, para que pueda pedir esas deliciosas tanelas, rosquillas y empanadas. Al WhatsApp 89441787 y para información del evento al 86297243. Josimar, un placer conocerlo, muchos éxitos en su emprendimiento y también en el evento cultural. El gusto fue mío, gracias a todos ustedes. Permiso, Josimar, porque me paso de este lado para que conozcan a Adriana Fonseca, ella de aquí de Pavas y su emprendimiento Azul Celeste. Son artículos para el cabello, es un proyecto familiar, lo trabaja con su mamita, que también la acompañó, está esperándola ahí. Pero cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto, Adriana? Bueno, el proyecto nace en julio del año pasado. Mi mamá siempre ha tenido... En medio de la pandemia. En medio de la pandemia, así es. Mi mamá siempre ha tenido el hobby de crear estos artículos, y empezó a crear scrunchies, bolsitas pequeñas para nosotras, para familia, personas cercanas. Y empezamos a notar lo bonito que era y le dijimos, ¿por qué no abrir una página para venderlo? Entonces fue cuando decidimos abrir Azul Celeste y realmente fue muy gustada por muchas personas. Y bueno, ahí comenzamos y empezó a crecer mucho la gama de productos. Usted sabe que estas colitas se usaban hace muchos años. Así es, sí. Y ahora están nuevamente de moda. Vean qué bonito porque no solo ofrecen estas colitas lindísimas de tela, que yo las recomiendo, efectivamente, porque no revientan el pelo, ¿verdad? Así es, exactamente, las de satín. Exacto. Y estas que están acá son las que más les gusta porque dejan el pelo súper suave y ayuda bastante. Esta se llama Velvet. Velvet. Exactamente. Están hermosísimas. Vean la belleza. Bueno, y también me contaba que hacen portamascarillas. Así es, exactamente. Los estuches para las brochas o para los lápices de colores de los chicos, que son estos que están acá. Y se pueden personalizar de acuerdo al color que la gente prefiere. Exactamente. Tenemos una línea de colores para los que la gente quiera y pues ahí lo pueden elegir si quieren cambiar la parte de adentro, el listoncito también con el que se amarra. Y los portamascarillas también. Tenemos varios tipos de portamascarillas y las personas les gusta combinar los portamascarillas con las scrunchies. Y también tenemos las beauty box, que las beauty box son para poder guardar productos de cuidado personal, el maquillaje. Y bueno, tenemos los tres tamaños. Pásenme, para enseñarles, vean qué belleza, para cuando uno se va a hacer la limpieza facial y todo. Viene esta cajita que trae el pañito, la colita, ahí, ahí está. Y la vincha. Exactamente, la vincha para poder sostenerse el pelo. Ay, Adriana, la felicito a usted y a su mamá, a su papá también, que yo sé que la acompañan. Claro que sí, es entre todos. Exacto, muchísimos éxitos también. Si usted quiere seguirla, puede hacerlo en sus redes sociales, que aparecen en pantalla como arroba azulceleste-cr o al whatsapp 87179690. Adriana me decía que va a tener una dinámica en su página, ¿verdad? Sí, en este momento tenemos en las historias de Instagram que nos digan de qué color es la scrunchie que estoy utilizando y así se ganan. Ah, eso me gusta. Adriana, muchos éxitos. Muchas gracias a vos. Pase por acá, por favor, y yo me voy a hacer de este ladito porque voy a presentar a la tocaya de Adriana. Adriana, que nos acompaña, ella es Adriana Calderón, es de Cartago y su emprendimiento se llama Cat Miel Food Service. Sí, correcto. ¿Cómo está Adriana? Bienvenida. Sí, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo nace este proyecto? Bueno, Cat Miel nació hace aproximadamente cinco años, pero renació este 2020 con el nacimiento de mi hija. Lo reiniciamos para poder pasar tiempo con ella, para poder estar con ella, mi esposo y yo. Entonces, ahora es un proyecto de tres. Es un proyecto de tres, qué lindo, toda la familia. Sí, mi esposo, mi bebé de un añito y yo. Ay, qué lindo. Adriana, cuéntenos, ¿qué ofrece? Bueno, nosotros ofrecemos todo tipo de comidas. Hoy lo que traje fue más productos de repostería y pastelería. Este que fue en honor a los 500 mil seguidores de Nancy. Ay, qué linda, Adriana. Qué cosa más linda. Trajimos trencitas de chiverri, pan de especias. Este es un bizcocho tradicional de la provincia de Cartago. Uy, qué rico se ve esto. Sí, es delicioso, es relleno y cubierto con queso y natilla. También hacemos cosas internacionales. Trajimos empanadas argentinas, alfajores. Tenemos brownies, este es un postre francés que se llama Gato Ópera. Y tenemos este pan que es vegano, es integral. Y este es un pancito blanco. Puede consumirse para sándwich o con mermeladas. También tenemos pepinillos, mermeladas. Bueno, tenemos muchísimas cosas. Es un pancito blanco y mermeladas. Productos envasados. Bueno, no sé si ahí pueden ver. Sí, déjenlo ahí, déjenlo ahí para que lo vean. Ahí quedé tito. Esos son pepinillos agridulces. Qué delicia. Los pueden usar en salsas, hamburguesas, hot dogs. Son deliciosos, de verdad. No es porque los hagamos nosotros, pero son muy ricos, de verdad. La felicito a ustedes y a su familia por este emprendimiento. Le voy a... ¿Cómo hacen la entrega? ¿Y cuánto tiempo tienen que hacer el pedido? Ok, y los pedidos por lo menos tres días antes y son pedidos especiales. Nosotros por semana ofrecemos productos diferentes. Lo pueden cargar un día antes, el día que lo publicamos. Y nosotros tenemos entregas de todos esos productos en todo el gambo. Eso sí, obviamente con previo encargo. Ok, perfecto. Bueno, le voy a pasar a las redes sociales. Para más información, puede seguirla en arroba catmielfoodservice, tanto en Instagram como en Facebook. Correcto. O al WhatsApp 8499-1122. 8499-1122. Correcto. Muchas gracias, Nasi. Gracias, Adriana. Usted y muchísimos éxitos. Ese keke está espectacular. Además, tiene los colores de puntarenas. Sí. Gracias, Nasi. Gracias, Adriana. Pase de este lado, por favor, porque quiero presentarles ahora a Gabriel. Gabriel nos acompaña de Guadalupe. Él es Gabriel Rivera Alfaro de Capitán Picante. ¿Cómo está, Gabriel? Muy bien. ¿Y vos, Nasi? Al fin. Al fin. Cuéntenos. Un poco, pero... Cuéntenos su proyecto. Muy feliz y, bueno, Capitán Picante nace como una necesidad para cierta comunidad que son antojados del picante, pero tiene muchos beneficios porque no tiene... No quiere decir que el vinagre sea malo, pero, bueno, el vinagre a muchas personas les cae un poco pesado. Ajá. Estas son sin vinagre totalmente. Son cítricas, son una base cítrica. Tenemos con jalapeño, estos dos primeros, el suavecito y el jalapeño y la jalapeño. Gabriel, ¿sabe cómo estoy yo? Haciendo así. De hecho, de hecho... Yo creo que el productor también, estamos... Yo creo que eso es lo rico, de poder transmitir y que se te... Así, exacto. Apenas lo vi, yo como... ¡Qué rinico! Sí, son súper ricas. Bueno, te termino acá de contar. Este del caribeño es con chile panameño y el señor escorpión con un chile que se llama trinidad escorpión. O sea, ese es el más fuerte. El más fuerte, pero tenemos desde muy suavecitos hasta un poco más fuertes. A mí me gusta así. Me gusta el picantito, pero suavecito. Pero yo sé que a nuestro productor le gusta así como tipo caribeño, ¿verdad, Jorjito? Bueno, ahora puede probarlo. Ahora lo pruebe, porque aquí hay de estas pruebitas. Sí, acá tenemos. Y traje estos otros ejemplos porque también es muy versátil. No solo queremos como que lo... Se puede utilizar en cualquier comida, pero lo puedes hacer, qué sé yo, con natilla, con mayonesa, en guacamole. Este guacamole lo hicimos con caribeño, el dip con escorpión y la parte de sal y condimentos que están acá abajo. Ah, mira, también ofrecen sal y condimentos. Sí, esa es una sal marina con chile cayena y especias. Entonces, lo puedes comer con frutas, puedes prepararlo en parrilladas, en papasadas. Es esta delicia. Sí, y bueno... Con mango. Con mango, acá hay mango, piña, manejamos packs también, el mini pack, trae los cinco. Bueno, acá hay cinco, pero descontinuamos uno para incorporar uno nuevo que viene en camino. ¿Y pueden elegir, por ejemplo? Sí, se pueden. Bueno, en el capipack los cinco. En el tripack sí se pueden hacer combinaciones. Y bueno, voy a darme un poquito de hacia atrás porque yo inicié porque a mí me caía mal el chile. Entonces, los que estaban en el mercado me empezaron a caer mal y dejé el trabajo para emprender y crear una receta familiar, convertirla. Así que los esperamos, hacemos entregas todas las semanas. Ok. Entonces, con previo pedido. Ok, para que le hagan el pedido con anticipación. Le voy a dejar las redes sociales, aparece como Capitán Picante, tanto en Facebook como en Instagram, ¿verdad? Así es. Arroba, Capitán Picante o al WhatsApp 88448024. Gabriel me contaba también que tienen una dinámica en su página para que vayan a participar y así puedan probar este delicioso chile que ya me tiene la boca hecha de agua. Misión cumplida. Exacto. Vayan a Capitán Picante. Muchísimas gracias, Gabriel. A vosotros, gracias. Gracias a cada uno de los emprendedores que nos acompañó esta mañana. Muchísimos éxitos para todos ustedes y, por supuesto, para todos los emprendedores.